Esta es una cápsula informativa de www.coatzadigital.net, un periódico que no es de papel. La empresaria y cuatro veces presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, Gloria Corrales de Osorio, falleció la tarde de este sábado en una clínica de Guadalajara vencida finalmente por un padecimiento hepático, confirmaron fuentes cercanas a la familia. Su muerte causó conmoción en Coatzacoalcos por su contacto con muchas personas de todas las clases sociales a lo largo de tres décadas con quienes hizo gala de su don de gentes. Todavía el viernes, durante una reunión organizada en esta ciudad por quienes fueron sus colaboradores en el DIF, ella se comunicó vía telefónica por alta voz con ellos y tuvo la oportunidad de animarlos e incluso hacer algunas bromas con el agudo sentido del humor que la caracterizó siempre. Pocas horas después falleció. Sus familiares realizan las gestiones necesarias para el traslado de sus restos a Coatzacoalcos, donde será sepultada. En otra información, la Comisión Nacional del Agua pronostica que durante este domingo dominarán en la región condiciones para nieblas, lloviznas, lluvias moderadas a ocasionalmente fuertes, en tanto que la temperatura se mantendrá de fría a fresca. En la costa, el viento de componente norte registrará algunas rachas fuertes, condiciones que tenderán a mejorar el lunes 31 de diciembre con un gradual incremento de la temperatura diurna. Es posible que otro frente frío afecte la región hacia la tarde del martes 1 de enero. Se espera que el frente frío 18 se localice este domingo sobre la península de Yucatán para tender a debilitarse entre la noche del domingo a la mañana del lunes, dando paso a un canal de baja presión sobre el oeste del Golfo de México, que mantendrá en la región las condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias. Las precipitaciones podrían ser de mayor importancia en las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Soy Crispín Garrido Mancilla y esta fue la cápsula informativa del 29 de diciembre de 2012 para www.coatzadigital.net Periodismo Interactivo. Gracias por su atención.